Música Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga Y resulta que caen los que no debieran caer Mientras aquellos, aquellos a quien les cae de todo, esos nunca caen Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad Y no convertirnos en una amenaza uniformada Música Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje Que es el hogar y la escuela Si falla una, la otra no funciona Es sencillamente como el box Usted tiene muy buena izquierda Pero si no sabe rematar con la derecha Pues todo está perdido Así es en la vida No, jovencitos En la vida hay que trabajar, hay que luchar Hay que superarse Quieren liberarse y se están convirtiendo en esclavos de sus propios vicios Es lo que pasa ¿Cómo se puede vivir sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro, sin tener esperanzas? ¿Cómo se puede vivir así, hombre? Música La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted Que son aves de paso Que no han sabido inculcar en los empleados públicos El verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que esta encierra Porque las fallas en la administración Frenan el desarrollo, el progreso, la democracia Frenan el desarrollo, el progreso, la democracia y la responsabilidad que esta encierra Frenan el desarrollo, el progreso, la democracia y la responsabilidad que esta encierra